Voy a no interpretar las canciones, siempre nuevo, siempre hago una personalidad que es así, que estoy más loco que mi vida loca, que yo no soy un santo, pero me parece muy aburrido, no soy una persona extraordinaria, soy una persona, soy humano, que tiene, seguro, muchos más defectos que virtudes, pero las virtudes que tengo, las pocas que tengo, que no me sostienen la balanza, que lo tengo que hacer porque sigo mi padre, de donde quiera que esté, me voy a hacer allá. Y por el respeto que le tengo a ustedes, ustedes me han hecho, yo podría haber hecho las canciones más lindas de este mundo, como decía Pablo Neruda, tengo los versos más lindos de esta noche, pero si ustedes no las hacen suyas, o sea, me las roban, es porque yo se las ofrezco, y ustedes se las roban y se las hacen suyas, sino es por ustedes que no estoy, me voy a cantar de la ducha en mi casa. Como que no, imagínate tú, ya yo sufrí, ya me enojé, porque me quitaron al público, y cambié de actitud, y estamos en una normalidad, una forma de vida, que ya llevo un tiempo, pero para mí es nueva, hice el primer streaming con Carlos Cuevas, con Carlitos Cuevas, que tú estabas presente, y ahora voy a ser el primero mío. Estoy muy emocionado, me di cuenta también que es la forma actualmente de estar llegándole incluso a muchas más personas, claro, depende de cómo uno promueva todo esto, el gusto que tenga en el público, pero hay una posibilidad de que las personas estén pagando menos, incluso un concierto, y estando como en primera fila, como si fueran para ellos, solamente en su familia. Estoy muy emocionado, porque ya me dolió que me quitaron el público físico. Hay alguna forma todavía que uno pueda hacerlo, pero con muy pocas personas, que siempre actualmente me basta, me parece que son millones, pero ahora, también dame cuenta, a través de online, si todo este trabajo que estamos haciendo de promoción, si se hace muy bien, con la ayuda de ustedes también, que se lo agradezco últimamente, uno puede darle a muchísimas más personas. Estamos tratando de todo esto, coordinando un uso, solamente con las agencias, con la periodismo, con los medios nacionales, sino también internacionales, porque bueno, a través de tantos años, yo me preocupé por tener una carrera también internacional, y por allá, ya empezaron ya a salir algunas propuestas, pues me dio una noticia muy grata, Bárbara Bárbara Bárbara, que es la que llega a la mitad de la que vamos a tener la carrera por España el próximo año a la mitad. Entonces todo esto sirve. Siempre hay que aprender las experiencias positivas de los demás, más el que mi amigo, y él ha hecho muchos streaming, yo me he contagiado y me digo, ya no pueden estar encerrados en la casa, hay que salir a trabajar, a champear, y a buscar las nuevas formas, más esta nueva formas que lleva un tiempo, pero para nosotros ya los que peinamos caras, aunque me la he dicho, pues no, esa dificultad que se crea uno a veces en la cabeza, no, en cédula, hay que ir a hacer delante. Y tengo dos hijos, tengo a Bárbara 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 y tengo a mis hijos, que como son muy jóvenes, igual que a Bárbara Bárbara, es un desayuno, Bárbara 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 Bárbara. Pues mis hijos me enseñan ahora mismo cómo, y además es divertido, me estoy divirtiendo, me estoy especializando en todo esto que yo me trataba, en la parte de Instagram, en la parte de Twitter, en Facebook es lo que más hacía yo, pero me estoy ampliando, viviendo las cosas, y el hashtag, todas las cosas, todo este lenguaje moderno para llegar a muchas más personas, creo que el objetivo siempre de un artista es ponerle a las más personas, ¿no? Y bueno, este 11 de diciembre, a las 9 de la noche, voy a tener ese primer ensayo solo, para todos ustedes, a ver, y ahí me dicen con sus críticas. Y nada, es un placer, voy a estar haciendo lo que yo creo que mejor sea hacer, además de otras cosas que no voy a contar ahora, si no se siquiera me la pregunta que aquí hacéis, pues cantar, cantar, porque yo encima del escenario, trato siempre de buscar el mejor pancho, o sea, pero, ay, los blancitos, o sea, que yo quiero ser, y a veces lo atrapo, en un instante, por eso, en ese momento, soy la persona más que le he útil. Este día 11 a las 9 de la noche, estén ahí, a través de ti, que, bueno, yo, hay un repertorio que yo no me gusta decir obligado, porque a mí no me obliga a nadie, a nada, ni siquiera a lo que va, una de las cosas que, ni mi sigo, ni el público, que son las dos cosas que más amo en este mundo, en el sentido literal de la palabra. Pero si son esas canciones, va a estar presente las canciones que el público, ese que me obliga, y ahí sí, a seguir viviendo y cantando, esas canciones que han hecho de su preferencia. Eso yo creo, y además que a mí me encantan esas canciones, porque yo siempre la rey del preto, esas conocidas, que no voy a decir las nombres, porque ustedes son las que son, las que escogen cuáles son las conocidas. Esas, voy a cantar algunas canciones que no son tan conocidas, a lo mejor otras que no he escuchado nunca. Y también yo la hago como un homenaje, no me gusta la palabra homenaje, porque yo me divierto y he visto. Pero siempre la memoria de los grandes compositores, unos vivos y otros muertos, por ahí está Pazanero, Sanfuego, por ahí está Vicky Presto, por ahí está Yoledo, por ahí está Antonio Carlos Yolvi, mucho, ¿no? Cañarlo Veloso. Hay muchas canciones en distintos idiomas que yo excursiono, pero bueno, vamos a esperar por lo que me dé a mí el día 11. Óyeme, me estás llevando el pie. Y no me dedica porque también es postaridad. Es importante para mí, ¿no? Sentirme bien. Ahí vamos a monitorear un poco también, como se van diciendo ustedes. Le dicen, Pancho, cállate la boca, me cala. Pues ya me calo. Y así me hacen callar. Y esto es lo que va a suceder ahí, un poco de huevía también, la huevía del momento. De, como podría decir por un lado, desafortunadamente no los estoy viendo ni los puedo tocar, porque a mí con todos los conciertos me gusta irme para, que me toquen, que me acaricen, que me apriemen. Pero también es adaptarse. Uno tiene que tener algunas neuronas más grandes para peinarse. No quedarse secuestrado en el sufrimiento, en la construcción, en lo que sucede, en el cambio de paradigma. No, yo soy una persona que estoy viva, pero estoy viva ahora. Yo estoy viva en el pasado. En el pasado ya yo lo dejé. Además, el pasado son años que si te quedas ahí, cuando empiezas a cargar. Ya para mí esos años se fueron. Ahí esos años están las canciones, pero las canciones que viven actualmente, las canciones nuevas y aquellas también, se convierten en canciones de la actualidad. Y eso se queda. No sufro ya nada. Estoy entendiendo que no puede llegar a más personas, que además no puedo ir en contra del mundo, pudieron poder ir por ahí, reuniendo a las personas obligadas, ser un dictador, como la dictadura gente, que en el país donde la SIN, que se llama Cuba, que eso no es un tema ahora, lo que vamos a tratar, pero decir que esto es un apoyo completamente a todas las personas que están contestando para que se vaya a ser meditada, a 62 años, que es tiránico, es un obsoleto, es un absurdo. Cambiando entonces, no puedo reunir a las personas, pero es mejor que viven rápido. A las personas no lo puedo estar obligando que estén ahí para buscarlas, porque además no hay contra de las medidas sanitarias, la medida de salud que hay actualmente. No estoy loco. Y me estoy dando cuenta que si hago bien todo ese trabajo que estamos haciendo, entre tú y yo, y todos los periodistas, todas las personas que me están preguntando, y el público lo puede estar viendo, que si hace un trabajo, puede llegar ya más personas. Más personas voy a tener, imaginariamente, y después lo voy a constatar, si puedo tener muchas más personas que necesito, una gran cantidad de salud. Y eso es importante. Y las personas también, me doy cuenta que cuando tienen esto, tienen el acceso, y tienen las personas que no tienen acceso, ya de alguna forma, sin ser paternalista, ni ultra, no sé bien, bueno, eso me pidió la palabra, porque no soy populista, ni soy político, no prometo cosas que no puedo cumplir. La persona que no tenga posibilidad de comprar el acceso, de alguna forma, después le llegará el video. Pero eso es el secreto, porque lo decido que la gente compre el acceso, porque tengo ahora que estoy viendo la universidad, y para los que estudien la prepa, en los Estados Unidos, y también necesito tomar un tequila, y comerme una tonta, de suadero, de la luna, porque no tiene posibilidad. Ay, qué cosa nueva podría hacer, es estar yo, ese día 11 voy a estar yo, y ese macho, no fue el macho que estaba ayer, me entiendo, ese es el cuento nuevo, eso es lo nuevo que voy a hacer, canciones nuevas, canciones de hacer una hueña, los montaños, tengo un trío de músicos, pero los nombro, porque ellos no están pidiendo nunca, estar en los créditos, de protagonismo, y con eso también puede ser muy grande, es que, lo bueno ya olvido, es el grupo de Santiago de Cuba, Cuba, Gonzalo Grassetti, en la guitarra, un argentino sanluicero, en la de San Luis, Argentina, y Julio Baró, que es un pianista, voy a estar con un trío, que suenan como si fueran 600 personas, como la cara de la dos, Julio Baró, que es un gran cantautor, que también es un excelentísimo pianista, y que nos conocemos, y yo creo que, todo siempre, la renovación, va a estar a partir del hecho de ese día, porque yo, si no me aburro, es un monólogo, y yo repito las mismas cosas, entonces, después conozco a un papá, y yo me digo, mi hijo, que no repito las mismas cosas, después uno tiene esta imaginación, no va a fluir, estoy meditando, meditando sobre la vida, sobre estos cambios, he estado haciendo las pasiones, he estado retomando de nuevo, hemos de escribir cuentos, que no sé si algún día, nos explotea, alguna persona, porque hasta que el joven ya llegó, la certeza, de que es algo que se puede publicar, pues no será, es algo que hago desde hace algún tiempo, he estado escribiendo los cuentos, tratando de hacer canciones, primero, las primeras canciones que hice, en esta pandemia, olían, sabían, y hablaban de pandemia, y las boté todas, porque qué más pandemias queremos, si no queremos olvidar esto, ahora, en estas circunstancias nuevas, también deciden emocionalmente, y conocitivamente en mí, para yo hacer, las canciones que corresponden, a esta época, pero siempre, con ese perfume de mujer, aflojando la ventana, eso es lo que me gusta, hasta hoy, me gusta la ventana, no sé si es lo que viene, a que la experiencia sexual, pero hasta ahora, es eso, el desencuentro, el amor, pero más bien, creo que a lo mejor la pandemia, sin mencionarla, he decidido más, en que el encuentro, en este encuentro, porque nos quieren dividir, de alguna forma, más allá de las medidas, y no voy a hablar sobre eso, porque sería compilar, la gente está loco, tenemos que compilarlo, porque están exagerando, están exagerando, pero bueno, las canciones van a tratar sobre eso, es que necesitamos siempre estar juntos, porque somos individuos, como decía, al principio, porque decimos ahora, sociedad, y de ninguna forma, podemos aislarlo, les recuerdo, a todo lo que estamos, y toda la imagen, que tengo delante ahora, a una caricatura, que hacía en el año 62, que se llamaba, los supersonics, los supersonicos, y es exactamente eso, lo inscriben, las cosas modernizadas, ¿se acuerdan de aquello? es lo que estamos viviendo ahora, nos lo avisamos, y cuando me avisan algo, y me doy cuenta, que me lo avisamos hace tiempo, creo que esto va a estar normal, es lo que está espontáneo, como pensado, pero sería compilar, porque lo que compila son ellos, y entonces, las canciones hablarán de eso, no de esta cosa que estoy hablando, sino de la cercanía, de la que seamos abrazando, y de la que seamos abrazando, y de la que seamos realmente, en el pensamiento, porque si no, desaparecemos como sociedad, y como género humano, a la que conocemos actualmente, y a fin del show, yo me imagino, que el señor Armando Manzanero, que me decía siempre, no puedes entender este tanto, eso solamente va a ser, eso solamente va a ser gente, Vicente Quisito, Vicente Cisú, está gastando tres horas, cuatro horas, pero eres Vicente, y entonces yo, creo que hora y media, hora y cuarenta será, el show, hasta ahora es en vivo, he estado abrazando, hasta con la oficina, para ver si, para ver una posibilidad, de grabar los dos días antes, porque yo no hiciera también, que el show tuviera, todas las características, pero hasta ahora es en vivo, y hasta ahora, va a ser un streaming live, pero también estoy viendo, las posibilidades, porque hemos contratado, gracias a, no puedo decirle, a los religiosos, a Dios, para entrar en controversia, que ahora están más baratos, entonces los drones, eso, para que tengamos un aviso, en general, no quisiera que fallara, ese día, pero hasta ahora, va a ser ahí, quién sabe si el día, que los daos, que se los mando, pero hasta ahora, es en vivo, es un lugar también, que no tiene acceso a la persona, las cosas no están abiertas, pero quiero darle, que el que se meta ahí, y tenga acceso, diga, ay, estoy viendo un patio, siempre, de como un show, como si fueran a verme, con el mismo cuidado, no es el no consulta, he tenido yo siempre, en los show que represento al público.